Productores del campo en Altamira externaron preocupación ante presunta contaminación de la laguna Champayán por lixiviados de la planta termoeléctrica, generando disminución en producciones de pesca y otras condiciones de riesgo latente para la población en general. La contaminación en el agua, los escurrimientos de agua de sus lavados que hacen ellos dentro de la planta, los escurrimientos de contaminantes hacia la laguna de Champayán, bueno pues ya está, hay afectaciones, de ahí es donde se extrae el agua potable que se utiliza para el uso diario en las viviendas de las comunidades aledañas, porque ahí en el ejido 3 de mayo está la planta que es donde viene el agua. Hay problemas de la piel, aquí hay personas que nos acaban de informar que cuando se bañan les salen ronchas, utilizan cremas y no se les quita. Y entonces aparte de eso, bueno pues están causando el daño a los pescadores también, porque ya las larvas ya no se desarrollan, la pesca ha disminuido constantemente debido a la contaminación. ¿Y entonces a la profepa para que intervenga en el agua? Exactamente, vamos a pedirle a la profepa que intervenga para que nos atienda y que le llame la atención a la termoeléctrica por esa contaminación. que está virtiendo hacia la laguna de Champayán. Toribio Cruz González, representante Gidal, dijo que se ha detectado vertederos al sistema lagunario que ponen en riesgo a la población en general aunado a la afectación para el sector pesquero, por lo que insistió en que se deben tomar cartas en el asunto a la brevedad. En las imágenes Jorge García, Noticieros, Canal 26, Claudia Araiza. Gracias. 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 Gracias.